Gracias. 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 Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestro libro anaranjado a la típica. Vamos a empezar en las Bienaventuranzas porque estamos en la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Empezamos. Recuérdame, oh Señor, cuando hayas llegado a tu reino. Recuérdanos, oh Señor, cuando hayas llegado a tu reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los monstruos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los que tienen corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán, perdón. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos ven en este reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán bienaventurados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán bienaventurados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán bienaventurados los pacificadores. Amén. Santo Dios, santo, fuerte, santo y mortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, santo, fuerte, santo y mortal, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmantar, en la edad de nosotros. Amén. Vamos a sentarnos. Vamos a leer a continuación los, creo que se llaman los seis salmos. Entonces, en este momento, la auxiliar monaguilla me va a ayudar a ponerme el horario. El primer salmo lo va a leer nuestro invitado, dado que no vino su hermana, lo va a leer el invitado. Entonces, ahorita el invitado lo va a pasar aquí al libro rojo, mientras la candidata Matushka se sienta en su lugar, como le dije, y ahorita le vamos a dar a que lea el salmo. Les vamos a exhortar a que vayan escuchando con mucha atención. Gracias. Y vamos a escuchar a continuación a Antonio Pásalea Antonio. Ahí en el libro rojo está ya marcada la, donde vamos a leer la lectura. Salmo 37. Salmo 37. ¿Me empiezo? Salmo 37. Salmo de arrepentimiento. Señor, no me inclinas en tu ira, porque tus aetas se han clavado en mí y has firmado sobre mí tus manos. No hay sanidad en mi carne ante tu ira, no hay paz para mis huesos ante mis pecados, porque mis inquietudes han sobrepasado mi cabeza, cual carga agobiante han pasado sobre mí. Mis heridas han sido así. Mis heridas han perdido y se han corrompido ante mi insensatez. Me he fatigado y encorvado hasta el fin. Todo el día me he constritado. Por mí, porque mis rumos se han llenado de mofas y no hay sanidad en mi carne. Malcato y humillado ha sido mi sol. He sido sobremanera. He rugido por el gemido de mi corazón. Delante de ti está mi deseo y mi gemido. No está oculto a ti. Mi corazón se conturbó, me abandonó mi fuerza, ni siquiera la luz de mis ojos estaba conmigo. Mis amigos y parientes se han acercado y se han colocado contra mí, y los más allegados se han puesto a distancia. Me violentaron los que buscan mi alma, y los que procuran mal para mí han hablado vanidades y han tramado engaños todo el día. Yo espero, como sordo que no oye, como mudo que no abre su boca, me he vuelto como un hombre que no oye y que no tiene réplicas en sus labios. Porque en ti he esperado, Señor, tú escucharás, Señor Dios mío. Porque dije, no sea que se regocijen por mí, mis enemigos, y al vacilar mis pies, se jactaron sobre mí. Porque yo para la flagelación estoy presto, y mi dolor está siempre ante mí. Porque yo anunciaré mi iniquidad, y me cuidaré de mi pecado. Pero mis enemigos viven y se han fortalecido sobre mí. Se han multiplicado los que injustamente me aborrecen. Los que me devolvieron mal, por mí me calumniaban, porque yo inspiraba a la bondad. No me abandones, Señor, Dios mío. No te apartes de mí. Ven en mi ayuda, Señor de mi salvación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. ¿Sigue Angélica? Vamos en vivo, es normal. No se preocupen. Salmo 62. Oh Dios, Dios mío, a ti madrugo, mi alma ha tenido sed de ti. ¿Cuántas veces también mi carne? En tierra desierta, intransmisible y sin agua. Así en el santuario me he presentado ante ti, para ver tu poderío y tu gloria. Porque mejor es tu misericordia que los sacrificios. Mis labios te alabarán, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre, elevaré mis manos, se saciará mi alma, como la médula y grosura. Y con labios te alabarán, mis labios te alabarán, mi boca, cuando me acordaba de ti sobre mi hecho. Por las mañanas, por las mañanas, me meditaba ante ti, porque te has hecho mi auxiliador, y bajo la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma se adhirió a ti, tu diestra me acogió, en cambio, ellos en vano han buscado mi alma, entrarán en lo más profundo de la tierra, serán entregados bajo poder de la espada, y quedarán con presas de los chacales. Pero el rey en Dios se alegrará, y todo el que jura por él serán alabados. ¿Por qué ha sido obstruida la boca de los que hablen injusticias? Nuevamente, por las mañanas, meditaba en ti, porque te has hecho mi auxiliador, y bajo la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma se adhirió a ti, y tu diestra me acogió. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, oh Dios. No nos llaves. Permiso. Oh Dios mío, a ti madrugo, mi alma ha tenido sed de ti, cuantas veces también mi carne en tierra desierta, intransitable y sin agua. Así en el santuario me he presentado ante ti, para ver tu poderío y tu gloria, porque mejor es tu misericordia que los sacrificios mis labios te alabarán. Así te bendeciré mi vida, en tu nombre elevaré mis manos. Se saciará mi alma como de médula y grosura, y con la luz de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordaba de ti sobre mi lecho por las mañanas meditaba en ti, porque te has hecho mi auxiliador, y bajo la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma se adhirió a ti, tu diestra me acogió. En cambio ellos en vano han buscado mi alma, entrarán en lo más profundo de la tierra, serán entregados bajo poder de la espada, y quedarán cual presas de los chacales. Pero el rey en Dios se alegrará, y todo el que jura por él será alabado, porque ha sido obstruida la boca de los que hablan injusticias. Nuevamente, vamos a repetir. Por las mañanas meditaba en ti, porque te has hecho mi auxiliador, y bajo la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma se adhirió a ti, tu diestra me acogió. Alabanza por su misericordia y por las huestes angelicales. Bendice alma mía el Señor, y todo dentro de mí su santo nombre. Bendice alma mía el Señor, y no olvides todos sus beneficios. Él perdona todas tus injustidades, el que sana todas tus dolencias, el que redime a tu alma de la corrupción, el que te corona con misericordia y compasión, el que colma de bienes tu deseo, porque en tu juventud se renueva como la del águila. El Señor hace misericordia y juicio a todos los agraviados. Manifestó sus caminos a Moisés y su voluntad a los hijos de Israel. Compasivo y misericordioso es el Señor. Tardó para la ira y de mucha piedad, no hasta el fin se irará, ni para siempre se empurrecerá. No ha hecho por nosotros, según nuestras inquietades, ni según nuestros pecados, nos ha retribuido. Cuanto se hace el cielo y la tierra, tanto ha fortalecido el Señor su misericordia sobre los que le temen. Cuanto diste al oriente del occidente, tanto ha alejado de nosotros nuestras inquietades, como se conmiscera el Padre de los hijos. Así se ha compasivo el Señor de los que le temen, porque Él conoció nuestra hechura. Se acordó de que somos polvo. El hombre, como él no son sus días, como la flor del campo, florecerá. Que si un viento pasa por ella, ya no existirá ni volverá a conocer su lugar. Pero la misericordia del Señor es desde siempre y para siempre, sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, los que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus mandamientos para cumplirlos. El Señor en el cielo ha dispuesto su trono y su reino sobre todo señorear. Bendecida al Señor todos sus ángeles poderosos en fuerza, que ejecuten su palabra al oír la voz de su mandato. Bendecida al Señor todas sus potestades, servidores suyos que hacen su voluntad. Bendecida al Señor todas sus obras en todo lugar de su dominio. Bendice a un año al Señor. En todo lugar de su dominio, bendice a un año al Señor. ¿Cuál salmo sigue? Cien cuarenta y dos. Adelante, Antonio. Salmo cien cuarenta y dos. Señor, escucha mi oración, advierte mi súplica en tu verdad, atiende con justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no será justificado ante ti ningún viviente. Porque el enemigo ha perseguido a mi alma, ha humillado hasta el suelo mi vida. Me he sentado en tinieblas como ha muerto desde hace siglos. Señor, se ha adelantado mi espíritu, mi corazón se ha turbado dentro de mí. Recordé los días de antaño, medité en todas tus obras, las hechuras de tus manos contemplé. Extendí mis manos hacia ti, mi alma es como tierra sedienta de ti. Escúchame pronto, Señor, ha desfallecido mi espíritu. No apartes de mí tu rostro, pues se asemejaría a los que descienden a la fosa. Hazme oír, a despuntar el alba, tu misericordia, porque en ti he esperado. Hazme conocer el camino en que he de andar, porque hacia ti he levantado mi alma. Palabra del Señor, te alabamos Señor. Vamos a cerrar el libro rojo, lo dejamos ahí sobre el ambón. Y la matushka, a continuación, el epistolario. Sabiduría, estemos atentos. Domingo de Ramos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Confesar al Señor. Confesar al Señor. Porque es bondadoso y su misericordia pertenece para siempre. Porque es bondadoso y su misericordia pertenece para siempre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones. Mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracia. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable. Todo cuanto sea virtud y cosas dignas de elogio. En esto pesar, todo cuando habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Digan a la hija de Sion. He aquí que tu rey viene a ti manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron al asna y al pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tenían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Y al entrar, él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pero los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Osana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que dicen estos? Jesús les contestó, sí. ¿No han leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún mamán te preparaste alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti! ¿Podemos presentarnos? Nosotros, en la Iglesia Ortodoxa, en la Cuaresma, la Semana Santa, no la iniciamos el Domingo de Ramos. O, como dice el título, para quienes estén viendo la grabación, y más para los que están en vivo, es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo celebramos un día antes, la Semana Santa, con el Sábado de Lázaro. ¿Por qué? Porque es una manera en que nuestro Señor Jesús nos da un previo de lo que va a ser su resurrección. Entonces, por eso en la Iglesia Ortodoxa, es común que desde el sábado a la noche empecemos con este tipo de oficios. Ahora, les agradezco mucho, sobre todo a quienes están aquí en vivo en la misión, a quienes están conectados. Nuevamente, repito, ya veo que hasta mi familia de sangre, ya veo que mis amigos, también gente de Veracruz y de Zacatecas, por supuesto. Gracias por hacer tiempo. En un oficio que, aunque nosotros lo hacemos relativamente corto, aún así, pues, no es tan corto como se pueden dar cuenta. Ya lo decíamos y escuchaban las voces de afuera, ¿verdad? Que los salmos son seis los que se deben de rezar, se deben de repetir ciertas frases. Es normal que estemos con el nerviosismo, porque es nuestra primera transmisión online en vivo. Entonces, gracias por su paciencia. Y como les digo, este domingo de Ramos, aquí en México, por orden del obispo de la Iglesia Ortodoxa, pues, nos pusimos a la par con la Iglesia Católica por cuestiones de pastoral, aunque propiamente, ahorita apenas, deberíamos de ir en el segundo domingo de cuaresma. Entonces, es importante hacer esa precisión, porque yo sé que ya ahorita, o cuando esté el video listo en YouTube, van a llegar los comentarios aquí abajo de que por qué estamos celebrando el Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor, cuando todavía, de acuerdo al calendario juliano, no se debe. Y bien, como nos podemos dar cuenta también, nuestro Señor nos invita a que le adabemos, a que le sigamos, aún con nuestras limitaciones. Aquí debajo pueden observar que tenemos ejemplos de algunas ramadas de pino, tenemos hojas de laurel, tenemos eucalipto, todo esto, o de palmitas también, todo esto lo usamos básicamente para recordar aquel domingo en que el Señor, consciente de que se iba a entregar como sacrificio, antes de eso la gente lo vitoreaba, le decía, Osana, vio al rey, pero apenas cuatro días después iban a decir que era algo peor. Entonces, esta doble moral que manejamos mucho en la sociedad, ya se viene manejando desde aquella época, y aún así nosotros tenemos que hacer conciencia de que, con nuestras limitaciones, podemos seguir al Señor. Todos regamos el tepache, como decía mi abuela, efectivamente, nadie estamos exentos, efectivamente, pero bueno, aquí estamos con mucho entusiasmo, y nuevamente el agradecimiento a ustedes que están en vivo, a quienes están viendo la repetición, o bien la grabación de este oficio. A continuación vamos a seguir con el oficio de típica. Nosotros en la iglesia ortodoxa, regularmente la mayor parte del oficio lo hacemos de pie, hay unas partes como ya se dieron cuenta, que efectivamente pues se pueden hacer, o seguirnos sentados. Ahorita quienes tienen ahí disponible la típica anaranjada, vamos a continuar en donde se llama, permítanme decirles aquí, himno de los querubines. Vamos a buscar el himno de los querubines, página 13, gracias. Y empezamos. Todos juntos. Nosotros que representamos místicamente a los querubines, y cantamos a la trinidad vivificadora, el himno 3 de ese santo, apartemos ahora toda solicitud mundana, para recibir al rey de todos, invisiblemente escoltado, por las jerarquías angélicas, Aleluya, 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 Aleluya. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres, y para nuestra salvación, descendió de los cielos, se encarnó del Espíritu Santo, y de María Virgen, y se hizo hombre, crucificado también por nosotros, bajo Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Subirá en los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha venido con gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá unido. Y en el Espíritu Santo, Señor Virificador, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo, es juntamente adorado y glorificado, y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confiesa un solo bautismo, para la remisión de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo vividero. Amén. Conmemoración de los vivos. Recuerda, oh Señor Jesucristo, nuestro Dios, tus caridades y dádivas, que son de la eternidad, y a través de la cual, tú te hiciste hombre, y forjaste voluntad, para sufrir la crucifixión y la muerte, por la salvación, de los que rectamente creen en ti. Y habiéndose levantado, de entre los muertos, ascendientes al cielo, y se sentaron a la diestra de Dios Padre, y consideraron las humildes peticiones, de los que te invocan de todo corazón. Escucha con simpatía, y hoy el humilde ruego nuestro, tus indignos sirvientes, como la fragancia de incienso espiritual, que nosotros te ofrecemos, por toda la gente. Y recuerda primero, tu santa iglesia católica y apostólica, que tú has provisto, a través de tu preciosa sangre, confirma la robustez, extiéndela y agrándala, y conservala en paz, y para siempre, como prueba contra el poder del Hades, calma los desacuerdos de las iglesias, y anula los planes de los poderes de la oscuridad, desvanece la parcialidad de las naciones, y rápidamente arruina y erradica, las insurrecciones heréticas, y frústralas, por el poder del Espíritu Santo. Matushka. Salva, oh Señor, y ten piedad de nuestros presidentes, y de todos aquellos que tengan autoridad, a través de todo el mundo, comandantes en jefes, en jefes de ejército y armadas, y flotas aéreas, gobernadores de provincias y ciudades, y de todas las armadas, ejércitos y policías amantes de Cristo. Protege su poder con paz, y avasalla sus pies a todos sus enemigos y adversarios, y comunica paz y bendición a sus corazones, por tu iglesia sagrada, y por toda tu grey, y concede que en su serenidad podamos nosotros también llevar una vida sosegada y pacífica, con verdadera religión, con toda piedad y honestidad. Salva, oh Señor, y ten piedad de los patriarcas ortodoxos, metropolitanos, arzobispos, obispos, sacerdotes y diáconos, y de todos los que sirven a la iglesia, y a quienes tú has ordenado que alimenten tu rebaño espiritual, y por sus oraciones, ten piedad de nosotros, pecadores. Salva, oh Señor, y ten piedad de nuestros padres espirituales, con todos sus hermanos en Cristo, y por todas sus oraciones, ten piedad de nosotros. Salva, oh Señor, y ten piedad de los trabajadores de esta santa comunidad, nuestros hermanos, y todos los trabajadores manuales, y trabajadores laicos, y labradores de este monasterio, y de todos los cristianos. Salva, oh Señor, y ten piedad de nuestros padres, hermanos y hermanas, y de todos nuestros parientes y amigos, y concédeles tus bienes terrenales y espirituales. Salva, oh Señor, y ten piedad en razón de tus innumerables mercedes, de todos los sacerdotes, monjes y monjas, y de todos los que viven en virginidad, devoción y ayuno, en monasterios, en desiertos, en grutas, en montañas, en columnas, en ermitas, en las grietas de las rocas, y en verdadera fe en todos los lugares de tu dominio, y sirviéndote con devoción, llorando por ti, aligera su carga, consólalos en su aflicción, y concédeles fortaleza, energía y perseverancia en su lucha, y por sus oraciones, concédeme perdón de nuestros pecados. Salva, oh Señor, y ten piedad de los viejos, y jóvenes de los pobres, y menesterosos, de los huérfanos y viudas, de los leprosos, epilépticos y paralíticos, y de aquellas víctimas de la enfermedad, y la pena, de la desgracia, y la congoja, de los cautivos y exiliados, en las minas, y prisiones, y reformatorios, y especialmente de aquellos de tus servidores, que son perseguidos por amor a ti, y por la fe ortodoxa, de los pueblos impios, apóstatas, y herejes, que incitan, fortalece, conforta, y cura los, y por tu poder, rápidamente, concedeles alivio, libertad, y redención. Salva, oh Señor, y ten piedad de nuestros benefactores, que tienen piedad de nosotros, y nos alimentan, y nos mitigan la ansiedad, dándonos limosna, y encomiéndanos, indignos como somos, la misión de orar por ellos, y dales tu gracia, y concédeles, todas sus bendiciones, que conducen a la salvación, y a la consecución, del goce eterno. Salva, oh Señor, y ten piedad de los padres y hermanas, de nuestra cofradía, y de todos los cristianos ortodoxos, que son mensajeros, y misioneros a tu servicio, y están viajando. Salva, oh Señor, y ten piedad de aquellos, a quienes haya ofendido, o escandalizado con mi locura, o descuido, y a quienes haya partado del camino a la salvación, y a quienes haya guiado hacia el mal, y actos dañinos. Por tu divina providencia, restituyelos de nuevo, por la senda de la salvación. Salva, oh Señor, y ten piedad de aquellos, que nos odian, y nos ofenden, y nos hacen daño, y no dejes perecer, por nosotros pecadores. ilumina con la luz del don, a todos los apóstoles de la fe ortodoxa, y a aquellos cegados por perniciosas herejías, y atráelos hacia ti, y únelos a tu iglesia, santa, apostólica, católica. Conmemoración de los difuntos, por los idos en el sueño. Recuerda, oh Señor, a los que han dejado esta vida, reyes y reinas, príncipes y princesas ortodoxos, patriarcas ortodoxos, metropolitanos, arzobispos y obispos, sacerdotes y diáconos, y de aquellos que te han servido en el estado monástico, y a los laicos de la iglesia, y a los benditos fundadores de todas las iglesias y monasterios, y concédeles descanso con todos los santos en tus eternas moradas. Recuerda, oh Señor, las almas de tus servidores que han partido en el sueño, nuestros padres y a todos nuestros parientes muertos, perdónales sus pecados voluntarios e involuntarios. Concédeles el reino y una parte de tus goces eternos, y el encanto de tu vida bienaventurada y eterna. Absuelve, remite, remite y perdona, oh Dios nuestros pecados voluntarios e involuntarios, cometidos por palabras y acciones, consciente e inconscientemente, durante el día y la noche, en pensamiento o intención, perdónenos todo, porque eres benevolente y amas a la humanidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro sustancial, el pan nuestro sustancial danos de hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del maligno, más líbranos del maligno, amén, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos, amén, bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesarán mis labios de pronunciar sus alabanzas, en el Señor se gloriará mi alma, oiganos los humildes y consuélense, engrandeced conmigo el Señor, y todos aún en el salsemos sus mandamientos, acudí solicitamente al Señor, y me oyó, y me sacó de todas mis tribulaciones, acercados vosotros a Él, y os iluminará, y no quedaréis sonrojados, clamó este pobre y el Señor le oyó, y líbrole de todas sus angustias, el ángel del Señor asistirá alrededor de los que le temen, y los librará del mal, gustad y mirad cuán suave es el Señor, bienaventurado el hombre que en Él confía, temed al Señor todos vosotros, sus santos, porque nada falta a los que le temen, los ricos padecieron necesidad y hambre, pero a los que buscan al Señor, no les faltará bien ninguno, vení, hijos, escuchadme, que yo os enseñaré el temor del Señor, ¿quién es el hombre que apetece vivir, y que desea ver días dichosos? pues guarda pura tu lengua, de todo mal, y no profiere en tus labios ninguna angustia, huye del mal y obra el bien, busca la paz y empeñate en alcanzarla, el Señor tiene fijos sus ojos sobre los justos, y atentos sus oídos a las plegarias que le hacen, y el rostro del Señor está observando a los que obran mal, para extirpar de la tierra la memoria de ellos, clamaron los justos, y les oyó el Señor, y los libró de todas sus aflicciones, el Señor está al lado de los que tienen el corazón atribulado, y Él salvará a los humildes de espíritu, muchas son las tribulaciones de los justos, pero de todas las librará el Señor, de todos los huesos que ellos tienen el Señor, que ellos tienen el Señor cuidado, ni uno solo será quebrantado, honestísima es la muerte de los pecadores, los que aborrecen al justo quedarán destruidos, el Señor redimirá las almas de sus siervos, y no perecerán los que en él esperan, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hoy, siempre y por los siglos de los siglos, Amén. Oh, más honorable que los querubines, e incomparablemente más gloriosa que los serafines, tú que sin corrupción engendraste al verbo Dios, verdaderamente eres la ley para que magnificamos, por las oraciones de todos nuestros padres, Dios ten compasión de nosotros, bendicen o resplandece tu rostro sobre nosotros, y ten piedad de nosotros, Amén. Oh Señor, todos juntos, y soberano de mi vida, no me des espíritu de suicidad, de apreción y de amor armando y de abladurías, sino concédeme el espíritu de castidad, humildad, paciencia y amor. Oh Señor y Rey, hazme ver mis propias culpas, y no juzgar a mi hermano, eres bendito por los siglos de los siglos, Amén. Oh Dios, purifícame a mi pecador, oh Dios, purifícame a mi pecador, oh Dios, purifícame a mi pecador, oh Señor y soberano de mi vida, no me des espíritu de ociosidad, de aflicción, de amor armando y de abladurías, sino concédeme el espíritu de castidad, humildad, paciencia y de amor. Oh Señor y Rey, hazme ver mis propias culpas, y no juzgar a mi hermano, eres bendito por los siglos de los siglos, Amén. Señor, ten piedad, 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 Señor, el el y son. Oh Santísima Trinidad, dominio consustancial, reino indivisible, causa de todo lo bueno, muéstrame tu bondad a mí que soy pecador fortalece mi corazón y conceda el entendimiento quita de mí toda mancha ilumina mi pensamiento para que yo pueda adorar y decir el único santo el único Señor es Jesucristo en la gloria de Dios Padre amén bendito sea el nombre del Señor desde ahora y por los siglos de los siglos, amén bendito sea el nombre del Señor desde ahora y por los siglos de los siglos, amén bendito sea el nombre del Señor desde ahora y por los siglos de los siglos, amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén ahora para finalizar vamos a leer el Salmo 145 que está casi al principio del oficio de típica vamos a buscarlo tranquilamente agradezco que nos hayan acompañado Señor suplicamos tu respuesta a esa necesidad que cada uno de nosotros tenemos en este momento bendita Virgen María bendita Teotocos imploramos también tu intercesión entre el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén empezamos comenzamos 145 adelante alaba al Señor alma mía mientras viva yo quiero alabar al Señor quiero saludar para el Señor mi excesivo no pongan tu confianza en los que mandan ni en el mortal que no puede salvarte no bien se le va el alma vuelva el polvo y ese día se acaban sus proyectos dichoso aquel y que al Dios de Jacob tiene la ayuda y con esa esperanza en ese Señor su Dios en el que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo cuanto ellos se encierran en su lealtad consierva siempre